La cita es ahora en el Teatro Oficial Juan de Vera, un lleno total para disfrutar el espectáculo de Nicolás Carvalho. A total beneficio de ICAL se realizó el último domingo en el Coliseo Mayor de nuestra provincia, el espectáculo musical que llevó el título de América Baila, una presentación de Nicolás Carvalho. Una excelente representación musical dividida en tres partes que contó con la presencia de artistas invitados de la talla de Dionisio Soler, Alejandro Valvi, Corrientes Hip Hop, Marlene Estrada, Alma de Arrabal y Diana Reichenbach, entre otros. América Baila es un show que relata, a través de la música y la danza, la historia de una pareja que escapa de la Segunda Guerra Mundial, tomando la decisión de emigrar a un nuevo continente, América. 60 bailarines en escena que recorren escenarios de Alemania y sus cabarets, la seducción de todos los ritmos americanos, haciendo una recorrida por el rock, la disco, los zonas del trópico, el ritmo del 2x4 y, por supuesto, nuestra música. Una linda historia para contar, un teatro vera repleto a rabiar, un público que aplaudió cada una de las representaciones y un fin solidario, ayudar a ICAL, Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado. Felicitamos a Nicolás Carballo y todo su grupo y agradecemos la invitación.